Hola, como dentro de poco comienza la Feria Internacional del Libro, voy a leer un poema a José Hernández, que es uno de los poetas más apreciados de nuestro país, es el autor de Martín Fierro, es al genio del nombre. José Hernández nació en 1834 y murió en 1886. El autor de Martín Fierro es el rey de los poetas, porque al crear el personaje, cantó el eco de sus penas y quien hizo hablar al gaucho José Hernández se llamaba, aunque en la esfera social al poiredón lo agregaban. José Hernández poiredón, don, rehonre a un ser y paz deje, y en la paz del payador cantó sus penas con creces. Así oímos cómo arreaban a los gauchos a la guerra, diciendo que voluntarios de la patria ellos eran. Razón y dejen héroes, pudren, es también un anagrama. Y don, repense, honrad juez, rey, fue un consejo de Vizcacha. Pero también tú dijiste que José Hernández ya bastaba y sacaste el poiredón como bate en tu batalla. Y entonces otro anagrama surgió del nombre abreviado. José Hernández solo dice, dejar es en son, hermano. Y consta que la vihuela con quien el gaucho vibró fue catarse de sus penas, ese dejar es en son. Y ese son, drenaje es que tu nombre ya encriptaba, fue misión cumplida en vida por tu pluma y tu palabra. Hoy, déjenos ser, haz y honra al gaucho de las pampas. Es algo que ya aprendimos, pues Martín Fierro enseñaba. Y cuando el autor dejó este mundo de mortales, se oyó, dejé, sas, honren a mi inmortal personaje. Gracias es todo por hoy.